Música 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 ¿Tipo mente abusada? No, 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 no Abusada, mente Abusada, mente Mas solo que la profesión de las minas es... Abusada, mente, ella va a hacer Ella va a ir pensando Ella va a ir pensando Abusada, mente, ella va a ir pensando 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 O.O.O.O.O.O ¿Quiere? ¿Reg이�ет? ¡Toma! Toma reggaeton, de medida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaeton, de medida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, toma Trara vénu goba bala, ra chidas adhuna chayesila Toma, 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 toma Toma, 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 toma No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.